Se viene la jornada número 4 del Clausura 2017, donde habrá seguramente partidos importantes en cuanto a diferentes equipos del fútbol mexicano. Pero antes de entrar en materia, hablemos del conjunto de la Selección Nacional, porque su técnico de la Selección Mayor, Juan Cambios Osorio, habló largo y tendido con los medios de comunicación, planes y objetivos para este 2017 del Tri Mayor. Copa Oro, Copa Confederaciones, eliminatorias. Ya no se puede pensar que el Tri en el Estadio Azteca sea un equipo invencible. Habrá que pensar muy bien si se juega o no en el Coloso de Santa Rússola, aunque dice que esto está ratificado. Temas en donde no se puede repetir por reglamento jugadores tanto para Copa Oro o Copa Confederaciones. Así es que habrá dos conjuntos mexicanos para este tipo de compromisos. Escuchemos lo que dijo el técnico de la Selección Nacional, Juan Cambios Osorio. En la preparación para los siguientes partidos, donde vamos a jugar los dos en la altura, contra Estados Unidos y contra Honduras, con la gran posibilidad de estar muy cerca del Mundial. Eso esperamos. Vamos a tener una preparación larga y pensando en las confederaciones. Y esa preparación la vamos a hacer aquí, a la altura del CAR, porque obviamente vamos a competir acá. Entonces la respuesta no tiene que ver una con la otra. Nosotros respetamos la historia que tiene el Estadio Azteca y la selección mexicana. Y en temas de la jornada número 4 del Clausura 2017, partidos interesantes que se van a celebrar este fin de semana. Destaca el de los Tuzos del Pachuca que recibe a los Diablos Rojos del Toluca. Eric Gutiérrez, jugador del conjunto de la Bella Irosa. Destaca que sobremanera se tiene que sacar los tres puntos en casa, donde se tiene que hacer valer la condición local en el Estadio Uruacan Hidalgo. Tiene jugadores con mucha calidad, no solo ellos. Hay que cuidarnos de todos. Y bueno, nosotros nos preocupamos más por el funcionamiento de nosotros. Y bueno, nada más hay que estar muy atento en sus jugadores que tienen de calidad. Nosotros vamos a tratar de alcanzar el nivel que el equipo quiere. Nosotros siempre somos muy intentos en casa y vamos a tratar de proponer. Esperemos que sea un partido de ida y vuelta, que es lo que nos gusta a nosotros también. Y esperemos que siga el invicto en casa y que se queden los tres puntos aquí. Por su parte, en Pumas, en el equipo del Pedregal, Alan Mendoza lateral, dejó un poquito de lado la parte deportiva para manifestar que es una tristeza de que se ratifique la construcción de este muro que planteó ya ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que se construya y que se divida territorio estadounidense con nuestro país. Además de que esto podría significar para que el clubes mexicanos o la misma selección nacional se condiciona para que ya no se hagan tantos partidos en territorio estadounidense. Es triste y obviamente como mexicano duele que se tomen ese tipo de medidas para situaciones que a lo mejor podrían corregirse de otra forma. Y bueno, habría que considerarlo, habría que ver qué tanto se puede sacar provecho a ese tipo de partidos y creo yo también que por qué no llevar partidos aquí mismo en México o en otras ciudades. Ir por decir a Torreón, llevar un partido a la selección o Tijuana, qué sé yo, moverlos y también para no estar dando tantos partidos en Estados Unidos, por decirte algo. Pero habría que valorar qué tanto se puede ganar y qué tanto perderíamos con eso. Finalmente en el equipo campeón del fútbol mexicano, Los Tigueres, su director deportivo Miguel Ángel Garza manifestó que Eduardo Vargas es una opción para el conjunto felino y que pudiera vestirse con la playera del conjunto universitario, al tiempo de manifestar de que Pierre Guiñar es un jugador franquicia, por lo que no sale del conjunto campeón. Caso contrario al otro francés Delors, quien podría dejar las filas del equipo que dirige Ricardo El Tucaferretti. El deseo de Andy, lo ha dicho, ha estado muy contento con el Club Tigueres y ahora la inquietud fue de que hubo tres equipos que se acercaron para ofertar por él. Pues no es verdad, es una de las alternativas que tiene el Club Tigueres y bueno, ahí ya puedes definir cuáles, hay que tomar en cuenta ahorita la cuestión de tiempos, cuál es el más factible que pudiera venir a enrolarse el Club Tigueres. No tenemos nada, te digo, oficialmente por Andrés y te digo, todo el equipo hasta ahorita está entrenando contento y bien y sin ningún problema ninguno de ellos. Así las cosas en esta jornada número 4 del clausura 2017 en su previo, donde seguramente habrá partidos interesantes y los aficionados estarán siguiendo a su equipo favorito. Con información de la Liga MX, soy Octavio Rivas, Deporte Nuestro Mundo.